¡Suscríbete al canal! En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios, versículo 15, del 51 al 52. Bienvenidos a su programa, a la final trompeta. Dios que nos regala esta gran bendición de reunirnos, para exaltar y glorificar su grandioso nombre, y prepararnos para un fin de semana espectacular. No pueden perderse lo que el Espíritu Santo va a hablar a través de nosotros, sus siervos, no solamente esta noche, sino siempre. Ya nos contará el doctor Zavala, que tiene preparado para este fin de semana e inicio de semana. Lo mismo, mi pastor. Ya no sé cómo llamarlo, pues. Ya tenemos su nombre, pues, en tantos idiomas. Ni él mismo ya sabe cuando le decimos qué nombre, ni él mismo presta atención. Ya cuando dice Luis Antonio, ni él, mira, porque está acostumbrado a Luisinho Tornillo, a Luis Anthony, a Ludwig Anton. Le dicen Luis Antonio y ya ni como que es ni con él, porque ya ni él mismo sabe cómo se llama ya con tantos nombres en diferentes partes del mundo. Y gloria a Dios por eso, amigos. De verdad, nos gozamos. En gran manera le damos la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes a este, su programa. A la final de trompeta. No puede usted dejar de tener esa expectativa que la trompeta pueda sonar en cualquier momento y nos vamos, hermano. En cualquier momento no baje la guardia. No diga como aquel mal siervo. Ah, mi señor, tarda en venir. Por eso mañana viernes yo voy a preparar para ir a hacer esto o aquello. No, hermano, no, no, no. Ahora más que nunca como las prudentes, llenos del Espíritu Santo y con la expectativa, el Señor puede venir hoy. No me puedo dar el lujo yo de caer en pecado, de dormir vestibio, frío. No, hermanos. Ahora más que nunca hirviendo de pasión por las cosas del Señor nuestro Dios. Ya saben, amigos, que después del mensaje, para los que deseen, me escriben. Y con todo el amor del mundo les estaré compartiendo el PDF de la espectacular prédica. Inicio de una serie, creo que son unas siete, siete, siete domingos vamos a estar hablando para la pareja. ¿Ok? Para fortalecer el hogar. Y enseñándoles despacito, hermanos míos, cómo terminar hasta el último día de nuestra vida enamorados, enamorados de nuestra pareja, de nuestro esposo, de nuestra esposa. Ustedes hermanas con su esposo, nosotros los hombres con nuestra esposa. Y terminar enamorados, que no se apaguen. Porque a veces uno ya llega viejito, gracias a Dios, sin deuda, todo pagado. Pero odiándose el uno al otro. O manteniendo por costumbre el uno en un cuarto, el otro en otro cuarto. No, hermanos, nosotros queremos envejecer, pero enamorados. Babiando todavía por nuestro cónyuge. Así que vienen esta serie de estudios con la bendición del Señor y empezamos. Este domingo con este primer tema, la culpa fue del primer beso a quien nunca debía haber besado. De quien nunca debía haber aceptado ese primer beso. Ay, hijito de mi corazón, este mensaje va para los jóvenes. Para los jóvenes que ahorita piensan que un beso es cualquier cosa, sexo es cualquier cosa. Y por eso mandan su vida al desagüe. Amigos míos, con el libertinaje que este mundo les está invitando a practicar. Olvidándose los principios bíblicos. Acuérdense que los principios bíblicos son para construir y edificar nuestras vidas. Los placeres de este mundo tienen el objetivo, sí, darnos un poquito de deleite. Pero a cambio, la destrucción de nuestro sangre. Por ende, amigos queridos, no se vayan a perder el mensaje que quedará grabado en vivo y en directo a 7 y 30 de la mañana. Y queda grabado para que usted pueda estudiarlo. Y acuérdense, usted puede decir, pero eso es para los muchachos. Si somos padres o abuelos o bisabuelos, este conocimiento nos va a ayudar para enseñarle a nuestra generación. No somos fanáticos, ni locos, ni ridículos, ni retrógrados. Somos bíblicos. Al menos que usted quiera que sus hijos, nietos y bisnietos sufran más de lo que nosotros sufrimos porque no supimos. Nadie nos enseñó estos principios bíblicos que vamos a aprender. Entonces no les enseñe nada. Pero cuando vea que se conviertan en asesinos practicando el aborto. Y no una vez, sino varias veces. Y hasta queden estériles. Que se mueran a causa de las enfermedades venéreas que cada vez son peores. Y tengan que sufrir por entregarle el corazón a la persona equivocada. No les enseñe. Pero ya saben las consecuencias. Siempre la palabra de Dios nos sirve. Recuerde ese segundo de Timoteo 3.16. Para exhortar, para corregir, para instruir. Cuando usted cierra este libro y comienza a practicar lo que este mundo quiere enseñarle. Bueno, eso es para disfrutar, placer, alegrarse por un momentito. Y después la destrucción, la vergüenza, hermanos míos, y la muerte. Como hicieron. Los amamos con todo el corazón. Pedimos que el Señor derrame sobreabundancia en ustedes. Qué bueno tener este tiempo juntos, hermanos. Damos el paso allá a Guayaquil para que a mi doctor Nelson también nos diga cómo nos estamos preparando y perfilando para el fin de semana e inicio de semana con la bendición de Dios. Adelante Guayaquil, doctor Nelson. Muchas gracias, querido pastor Arturo. Y gracias al aporte de nuestra querida hermana Heidi. Hoy podemos llamar a nuestro querido Luis Antonio Daimon. Ludwig Anton en alemán. Caramba, no sé si estamos aportando al fortalecimiento o a la globalización del nombre de Luis Antonio o le estamos generando una crisis de identidad. De tal manera que una mañana se levante y diga quién soy yo. Ya no lo sé. Bendito sea Dios. Mientras sepas quién eres en Cristo, hijo mío, no te preocupes de cómo te diga. Gracias, hermana Heidi. Gracias por tener ese bonito sentido del humor que bajo ningún concepto es burla. Es un gozo bonito, un sentido del humor ameno que solo la bonita amistad, el sentimiento de hermanos nos puede llevar a disfrutarnos unos de otros y de esa manera gozarnos. Bueno, buenas tardes y noches dentro de breve aquí en el Ecuador, quizá en otros lugares se está amaneciendo en el mundo. En todo caso, vamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este programa. La final trompeta que hoy tiene un tema que verdaderamente, hermano querido, es fuerte, 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 fuerte. Porque si analizamos, como yo voy a dar una partecita, el significado etimológico de esta palabra, usted va a encontrar algo, vaya, que no, seguramente no lo sabía. Porque el pecado es la palabra dragón y obviamente es la característica cuando una persona se comporta bajo las características y el carácter de aquel que es llamado bíblicamente dragón. Lo veremos, lo veremos y vamos a ver de qué se trata. Sábado y domingo se aproximan con el gozo y la alegría de los cultos de fin de semana, en donde la palabra de Dios será expuesta con el poder del Espíritu Santo de Dios. Estamos felices porque la congregación está creciendo. La gente Arturo Luis Antonio está despertando. Estamos teniendo visitas de personas que están escapando de iglesias de falsas doctrinas. Familias, familias enteras, tocan la puerta de Monte de Sion, Pastor Zavala, recibanos, venimos de aquí. Esta gente ahora se hacen llamar profetas, apóstoles, patriarcas, arcángeles, querubines, han enloquecido. Todos son pactos que da dinero y Dios te va a dar más dinero. O sea, una serie de barbaridades y queremos oír la palabra de Dios. Otros están escapando de iglesias donde todo es pura ánimo, levántate, pero no hablan de la palabra de fe. El ánimo y el levántate es de una motivación humana, pero no de el alimento que genera la palabra de Dios y el fruto, que es la fe, la cual viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Alerte, hermano, usted puede pasarse muy divertido en una iglesia lleno de mucho gozo. Cuidado, cuidado, porque muchos de estos tienen apariencia de cordero, pero a la hora de la hora hablan como dragón y por ahí va el tema de hoy. Así que bienvenidos. Que Dios me bendiga el hogar de Luis Antonio. Luis Antonio, Ludwig Anton, bendito sea Dios, mi querido Arturito, Arturito, yo no sé, habría que investigarlo, no Arturozki, no sé cómo, cómo se le podría decir al Tulo. No sé si no, no sabemos cómo será el asunto. Se va a quedar como Tulito, como se va a quedar como Tulito, o si no, lo dejamos simplemente como Arturito, Arturito, pero no el de la guerra de las galaxias, porque ese no tiene barba ni es pastores. Aclaremos ese punto. Bueno, hermanos, bienvenidos a este su programa La Final Trompeta con la bendición de Dios en los hogares, en mi hogar, en el de ustedes, con la noticia de que Camilita sigue adelante. Yo les agradezco porque no dejan de orar. Quiero agradecer a esa gente de Instagram. Cómo no agradecerles que envían el apoyo para que mi hija pueda seguir adelante a todos esos seguidores de Instagram. Camilita tiene casi 100 mil seguidores en Instagram y hay gente que no son muchos, pero yo creo que son los que Dios quiere. La siguen mucha gente y la ve mucha gente. No apoyan todos, eso hay que respetarlo. Pero gracias al señor siguen adelante. Yermi en espera. Acabó de pasar una crisis. Arturo Luis Antonio fue llevado al hospital. Estuvo en terapia intensiva. No, fue algo muy fuerte. Hemos estado orando. No hemos querido tampoco ser alarmistas. Estamos tratando de ser lo más mesurados posible. Ahora ya está mejor. Le cambiaron, tenía un problema en la vena porque donde le hacen estas diálisis ya le operaron, le arreglaron y está bien. Está trabajando dos días a la semana en una grúa que él maneja y no puede trabajar más días. Porque los tres días que él se hace diálisis, las personas que se hacen diálisis saben que no quedan con fuerza para nada. Él se hace la diálisis, llega a la casa y no se levanten todo el día. Queda ahí. Es una cosa, es una cosa tremenda. Arturo, es algo vaya. Y es un hombre joven. Es un hombre 30, 32 años. Joven, estamos orando y pidiendo a Dios, en primer lugar, que lo llamen ya para que se haga el trasplante. Segundo, que no se ha rechazado el trasplante. Porque esto no es solo de que esté el trasplante. Hacen todos los exámenes debidos. Lógico, dicen que este es. Pero tercero también, sin dejarlo en último lugar al Señor, que la mano de Dios esté en todo este asunto y que genere un milagro por sanidad o que genere el milagro en la aceptación al 100 por ciento de este órgano donado por alguien. Que llegue el momento, no le dicen en qué lugar está de la lista, solo le dicen que esté en la lista, que espere. Todos los meses lo llaman a hacerles exámenes para ver si está bien, si está preparado. Pero la verdad, hermanos míos, es que la diálisis no te lleva a mejor, te lleva a peor. Pero sé que Yermi está sostenido por la mano de Dios y yo sé que Dios tiene propósito en Camila, en mi hija, en Yermi. Así que ayúdenos a orar, ayúdenos a orar para que esto se haga una realidad y Yermi tenga una calidad de vida y pueda vivir junto a Camila, a Cristina, a su hogar, a su familia, con la felicidad que todos esperamos. Confirmé Arturo, confirmé. Y también quería decirles también, respetando lógicamente las apreciaciones generales en Israel. Y pude constatar, gracias a una hermana que me envió, la hermana Mónica, me envió un video de un pastor, creo que es, que ya están los grupos entrando a Israel haciendo los tours. Ya están, ya están con toda libertad. Están entrando, recorriendo sin ningún problema. Esto realmente es admirable. Bueno, Israel es una nación que vive en guerra. Y las veces que hemos ido, y creo que tú también, Arturo, hemos estado y de pronto aviones vienen, aviones van, se oyen disparos por aquí y por allá. Pero el asunto es que el turismo está abierto ya en Israel. Oficialmente ya se abrió el turismo en Israel. Quiero que comprendan eso. En la situación de ataque hacia Rafag, creo que es la, el punto donde estaban los terroristas, está llegando a un límite total. Y por lo pronto, repito, oficialmente el Ministerio de Turismo ha abierto todos los tours. Se está recibiendo a la gente. Creíamos que era solo el pastor Gerson Almeida, pero no. Ya grupos de diferentes países están llegando a Tel Aviv. El día de hoy, este pastor que se enviaba el video recibe a su grupo y hace su recorrido. Así que voy el día de hoy a contactarme con el mayor Ronnie Kaplan, un gran amigo y justamente el operador con el que yo trabajo. Para confirmar si ya podemos retomar, porque la gente está en stand-by, en espera. Igual me imagino tu grupo, mi querido Arturo, que llevas un año como yo, en espera. Y ya teniendo una noticia de carácter oficial, poder reiniciar el viaje. Que el mío está en noviembre y creo que el tuyo era antes, si no me equivoco. No, entonces los que quieran ir con Arturito antes, adelante y los que quieran esperarse pueden venir conmigo. Hay espacio para todos. Eso es, por lo demás, las noticias son las noticias y no se trata de que estemos contradiciendo las noticias. Hay lugares donde hay alerta y hay lugares donde no hay nada, nada. Entonces, ahí estamos. Lógicamente, no vamos a llevar a los turistas a la Franja de Gaza, ni a Rafag. No vamos a hacer eso. No. Sin embargo, dentro del Tour Arturo, una sugerencia que te hago. Y queremos llevar a un kibbutz, creo que es el nombre, a uno de los que fue atacado. Para que el grupo tenga esa experiencia emocional, espiritual y que puedan también conocer a una familia que fue víctima de una pérdida y podamos juntos con ellos estar. Que puedan sentir que el turista no va a ir a pasear, sino que va a abrazar, va a orar y que los cristianos amamos a los judíos. Entonces, yo voy a agregar en nuestro recorrido una mañana para visitar un kibbutz de los que fue atacado. Disculpen el ruido que están trabajando en casa, pero bueno, vamos a tratar de agregar una mañana para que tenga sentido profundo el viaje. Yo sé que el recorrido es importante, los lugares donde estuvo nuestro señor y todo lo demás, es lo más valioso. Pero también tenemos que constatar con nuestros ojos la realidad, la realidad que la prensa internacional está negando. Están negando como quieren negar el holocausto, quieren negar el 7 de octubre, como si nunca hubo nada. No es verdad. Por eso vamos a agregar en nuestro recorrido, en nuestra peregrinación, no tour, peregrinación, la visita a un kibbutz, producto del ataque como quedó del 7 de octubre por los nefastos terroristas de esta organización criminal llamada Jamás. Bienvenidos una vez más a la final trompeta y nos vamos con este pecado dragón. Amén. Es verdad, doctor Zavala, a mí también ya me escribieron de Israel, está todo abierto, está todo normal, gracias al señor. Y siempre en los tours, como bien dijo el doctor Zavala, nosotros los llevamos a lugares seguros. O sea, no es que nosotros los mandamos, nosotros vamos. Y porque nosotros vamos, somos responsables del bienestar con la bendición del señor y el cuidado de llevarlos a lugares seguros. Donde están los turistas, donde el Moxad se encarga de cuidarnos con la bendición y la protección de Dios, de que no haya ningún atentado. Y gracias al señor, este ya sería mi viaje número 17. Hemos ido y vuelto bendecidos en gran manera. Así que estamos ahora, mi esposa mañana tiene una reunión ya con nuestra agencia para concretar las fechas, las nuevas fechas e invitarlos a todos los que quieran viajar o con el doctor Zavala, la fecha que mejor le convenga a usted y o con nosotros. Con la bendición de Dios, ya la mi pastor Luis Antonio. Y también tiene ya que prepararse para ser maleta para poder ir a visitarlo a los bichitos. Ahí estaremos con el doctor David. También, si hay alguien a quien abrazar a más de los hermanos que han sufrido, es a nuestro Davidcito que ha quedado solo este tiempo. Entonces tenemos que ir y darle todo ese amor, compartir con él, Sonia Waters, todos los que han sido nuestros amigos. Hay que visitar al Jatulito, al Jatulito, Jatul es gato en hebreo. Y David es conocido internacionalmente como el Jatulito. Hay que llevarle lechecita al Jatulito ya. Vea, hay que llevarle una latita de sardina también para darle a Jatulito. Entonces, amigos, ya tú ya tienes la fecha exacta, doctor David, el doctor Nelson. Sí, mi querido Arturito, nosotros nos vamos del 15 al 26, 15, 26 de octubre. Perdón, del 15, del 15 al 25 de noviembre. Perdón, o sea, salimos el 15 de Ecuador y de los diferentes países y llegamos el 16 a Tel Aviv. Luego salimos el 25 de noviembre y estamos en el Ecuador el 26 de noviembre. Ok, entonces este es un viaje exclusivamente para Israel. Eso es algo hermoso porque se conoce la mayor parte de Israel. Así es, muy bueno ese viaje. Y nosotros ya el día lunes, creo yo, con la bendición de Dios, les estaremos poniendo la fecha y también los lugares que estaremos visitando con la bendición de Dios. Les amamos. Pastor Luisinho Toninho Lovic, Antón, ¿cómo es que eres ruso? Lovic, bueno, hasta yo mismo ya me olvidé. Hermano que está ahí, en Brasil, adelante usted, hermano, siga. Amén, mi querido pastor Arturito, querido pastor Nelson. Un beso en pleno cachete, un fuerte abrazo, un quebra costillas. Gracias a Dios, bueno, ponerme en campaña también para poder hacer nuestro viaje en noviembre. Para poder ir a Dios, para poder ir y visitar y estar con mi hermano. Sería una bendición de Dios. Amén. A ver las circunstancias, tengo que ver cómo arreglamos esta situación, porque por el caso de él, a toda la familia, como que nos vetaron. Así estamos, ¿no? Como que hay un celo ahí, porque dentro de todo quisieron acallarlo a mi hermano y ahora se dan, no sé, ¿cómo estará el tema? No lo sé. De todos modos, tenemos cómo poder tratar de mover las cosas en el nombre de Jesús. Recordemos que hubo un serio conflicto con mi hermano de que no querían que él ejerza el ministerio. Pero bueno, gloria a Dios, por más que sea como sea. Pero ante el gobierno no tengo ninguna idea. Nosotros tenemos que arreglar ese problema todavía. Se va a arreglar, mi querido, mi querido Luis Antonio. Usted se va a presentar como Ludovic Antony. Anton. Amén. Usted no es el mismo. No, soy Ludovic en ruso. Y ahí no pasen al ruso ese hombre. Mándenlo para allá. De cualquier forma. Es que mira, hay mucho ruso en Israel. Entonces ahí va a viajar Ludovic. Amén. No tenga temor, el Señor tiene control. Sí, si Dios quiere, alabados el Señor. Bueno, por otra parte, está un poco complicado el tema con Egipto, porque está afectándose en Rafa el paso fronterizo. Y mucha gente está malentendiendo y escriben y dicen, pero ¿por qué está nuevamente Israel truncando el pase de todas las cosas, de la ayuda humanitaria y esto y el otro? Y se conflictúa mucho la gente con muchas cosas. O sea, el Estado de Israel tiene que defenderse, tiene que exterminar lo que es el terrorismo. No voy a dar mucho lugar a esto, pero definitivamente porque somos judíos, dice, ¿y por qué los judíos están haciendo esto? Y nos escriben. Y bueno, yo no quiero entrar en mucho detalle. La verdad es que dentro de todo, cada quien tiene el derecho de proteger a su gente, de proteger a su gente. Cualquier país tiene la obligación de proteger. El primer ministro tiene la necesidad imperiosa de proteger y de querer recuperar a los rehenes. Aún no los quisieron entregar de buenas, aún de malas, aunque muertos habrá que recuperarlos. Que Dios nos bendiga el tema de hoy, el dragón. Muy fuerte, pero al final de cabo, vamos a explicar quién es el dragón y cómo es el dragón. Y que Dios nos guíe. Adelante, mi querido Pastor Arturito. Oye, Pastor Nelson, ¿no te has dado cuenta ahora que ya cambió Ludwig, Ludwig y Ludwig o lo que sea? Ya no hay halcón águila ahí, ahora hay un puma. ¿Te has dado cuenta que ahí tiene un puma? Ya no hay águila. ¿A dónde se fue el águila? Se la comió el puma. ¿Qué le pasó al águila, mi Pastor Luis Antonio, y ese puma que está ahí que ya está miedo? Es una leona, pero bueno. ¿La leona? Es una leona. Es una leona. Algún similar con alguien familiar, no quiero decir con quién. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Bueno, vamos ahora. Y vamos a adentrarnos a este tema. ¿Cuándo el dragón es pecado? De pronto dice, pero eso es una mitología, eso no existe. No existe en la mitología. En la Biblia sí está. Y nos dice quién es y por qué nosotros no podemos actuar, ser o hablar como el dragón. Vamos ahora. Y que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Nos acompaña, por favor. Papito Dios, gracias, mi Señor, por alegrarnos el corazón y en este espacio, Señor, darte la honra y la gloria y agradecerte porque nos permite ser compañía para tantos hermanos en diferentes partes del mundo que se encuentran solos o solas y se alegran con nosotros y se ríen con nosotros y se gozan con nosotros, Señor, del buen humor que tú nos das a nosotros como amigos y hermanos que somos. Poder compartir esa felicidad con los demás. Te damos la honra y la gloria, Señor. Gracias por alegrarnos la vida. De pronto, hermanos que tienen momentos y están atravesando cargas muy fuertes, qué lindo, Señor, que nos dejes descansar en ti a través de este espacio en el programa a la final de trompeta. Gracias, Dios mío. Eres maravilloso y te amamos con toda la fuerza del corazón. Bendito seas por siempre y para siempre. Y gracias, Señor, por regalarnos el conocimiento y guiarnos en todo camino de rectitud, de santidad, de integridad, de sabiduría, de inteligencia. Que nunca, Señor, ninguno de estos pecados que hemos aprendido hasta ahora sean parte de nuestro vivir y más bien todo lo aprendido lo desechemos. Que este programa no se convierta en algo entretenido por las tardes, noches o mañana, dependiendo del horario de las personas, sino que cause hambre, cause sed de querer conocer para prepararnos, para alinearnos, Señor, a ese día maravilloso en que tú vengas a buscarnos o nos llames a tu presencia. Te amamos, Señor, y sabemos que a ti te encanta escuchar eso y que te lo demostremos obedeciéndote. Por eso nos deleitamos en vivir haciendo lo que tú nos mandes, tu voluntad, tu ley, tu palabra, que es una delicia para los que te amamos, Señor. Y de verdad, guíanos ahora en este mensaje lejos este de nosotros a actuar como tu enemigo. Te damos la honra y la gloria y las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Ahora sí sacamos Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable guiado por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Vamos a ver el pecado número 282. Dragón. Mi pastor Luis Antonio, adelante con el estudio, por favor. Gracias, mi querido pastor Arturito. Bueno, este animal que dentro de todo estuvo en la prehistoria también, el dragón que posee la capacidad de asumir muchas formas, pero no sea una cara como de caballo, pero una cola como de serpiente y obviamente sale fuego y Apocalipsis lo describe mejor, Apocalipsis 13 conforme a la referencia 11 que nos mandó usted y dice después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero pero hablaba como dragón. Qué tremendo. Hablaba como dragón. Botaba fuego. Qué tremendo. Y hoy en día hay muchos hermanos caballos que parecen serpientes pero hablan como dragón. qué tremendo. Que no tienen una forma definida de ser cristianos, de tener el amor, no tienen el don del Espíritu Santo y hablan cualquier burrea. No piensan. Son caballos y se mueven como serpientes y realmente hablan e inflaman la rueda aún de la creación con sus lenguas. Y esto es impresionante porque de todos modos como se lo describe al dragón es netamente para hacer daño. Un hermano dragón no va a ser nada que sea para edificar sino para destrozar, para destruir y no tiene una forma definida en sí. No es algo como que se defina bueno, este es un caballo nada más. ¿No? Y tiene una particularidad más. Oye por los cuernos porque no tiene orejas. O sea, en síntesis es como que si no oye solo habla para destrozar pero no tiene una capacidad muy buena como para poder atender. Es así el dragón. ¿No? Y es como si fuese un cordero pero al mismo tiempo no se puede confiar. O sea, es como un lobo vestido de oveja como lo describe Dios. Y esto es tremendo. Hay de estos en la iglesia y por lo demás yo creo que como pastores nosotros identificamos de nuestras congregaciones quienes son así. porque realmente muchas veces están y forman parte pero realmente no hacen otra cosa que dañar y herir y lastimar y no es por el daño que hayan recibido porque particularmente nosotros les hemos dado siempre muchísimo amor. Hemos tratado de ministrar entre todos. Hemos tratado de demostrarles que realmente Dios tiene amor pero no les no, no, no no se apacigua su ira, su rencor, su resentimiento y no somos culpables de lo que les haya pasado en su vida. Sino que de Dios viene para sanarles las heridas y demás cuestiones para que fluya el perdón para que fluya la misericordia pero no fluye la misericordia no fluye la misericordia o sea fluye el odio y dan a florar y lastimosamente ahora que estamos pasando esos momentos tan difíciles con estos hermanos que tienen niños y sus niños son una bendición de Dios son lindos niños claro genéticamente yo no sé cómo podrá afectarles pero esos niños están en la casa de Dios pero en ellos solamente aflora la maldad que va a aflorar el perdón y ni se perdonan ni perdonan a nadie ni entienden lo que es el amor ni la piedad ni la misericordia son tan difíciles de poder entender es una situación tan caótica que realmente solamente Dios para poder acabar al dragón como Dios lo acaba al dragón por solamente Dios lo va a acabar tan simple como eso vemos también nosotros en apocalipsis 12 9 y nos habla y nos dice si fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua o sea como que es dragón pero es una serpiente como serpiente antigua que se llama diablo lo iguala al demonio o sea mismísimo satanás al adversario de Dios el enemigo de Dios enemigo de los hombres enemigos enemigos de los ángeles de Dios enemigos del ejército de Dios enemigos de todo lo que es Dios adversario con tu más peleador en contra nuestra realmente conocer personas así yo creo que es lo peor que le puede pasar y lastimosamente la iglesia o miembros de la iglesia que no entiendan en este tiempo la misericordia la piedad el amor la restauración son unos dragones son unos dragones o sea sencillamente son perversos están hechos para destrozarlo todo lo que a Cristo le cuesta edificar mucha gente da amor a este tipo de personas que son dragones este tipo de personas implacables no tienen parece literalmente conciencia o sea realmente se ensañan para hacer el mal viven para hacer el dice quien no hace lo bueno se les será contado lo bueno que puede les será contado por pecado pero hay gente que puede ser un poco más sensible pero endurece su corazón son unos dragones impresionantes son realmente animales peligrosísimos el dragón no 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 va a ver una fiera sin embestirla por más grande que sea no mide su fuerza impresionante no mide su fuerza realmente es algo que va para y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y satanás el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a tierra y sus ángeles fueron arrojados con él que tremendo este satanás que después de ser el ángel protector que no vi un protector en el cielo encargado de la misma alabanza querubín protector fue lanzado con sus ángeles a la tierra estos son los que muchos les dan lugar en sus corazones para que entren y se tragan estos demonios esto es impresionante y se y realmente dejan que estas serpientes antiguas estos demonios caídos manejen sus vidas esto es impresionante esto es impresionante como pueden vivir y como pueden entrar en la iglesia como pueden bueno en el mundo están pero en la iglesia no deberían de habitar no deberían estar en la iglesia pero obviamente en la iglesia es donde más ataques hay y donde muchos dentro de todos estos ángeles caídos van a trabajar para poder dominar para menguar para que no exista el crecimiento en la obra de Dios y fue lanzado fuera el gran dragón y la serpiente antiguo y se llama diablo satanás al cual engaña al mundo entero y lo arroja a la tierra y a sus ángeles fueron arrojados con él y esto es tremendo cuando nosotros no quiero quitarles todos los versículos porque no son muchos versículos de esto entonces quiero también dejarles a ustedes para que puedan ilustrar con los versículos que yo no para no 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 agarrármelos todos sencillamente explicar la maldad el odio el rencor el resentimiento como satanás que fue lanzado que sabe que nunca más va a volver al cielo porque nunca más va a volver como cualquier cristiano esté endemoniado no va a llegar al cielo nunca más un demonio va a entrar al cielo o sea va a entrar al cielo una persona que tiene amor que tiene piedad que tiene misericordia que tiene amor pues que está lleno del poder del espíritu santo sin santidad nadie podrá ver la cara de Dios y santo es aquel que está que vive con Dios que acepta lo que Dios quiere que simplemente tiene amor no tiene ganas de destrozar no tiene ganas de pisotear a nadie no tiene deseos sencillamente sino de dar amor y se contenta con lo pero este dragón realmente el cual dice la Biblia que ha venido ha venido al mundo a engañar a engañar está engañando con las artimañas del error y se entra y en el nombre del amor dice tengo que contarte un chisme o tengo que decirte tal cosa y no va al hermano que ha sido sorprendido en una falta de frente sino que realmente busca cómo hacer daño y están haciendo daños a familias matrimonios o sea realmente iglesias congregaciones se caen por la maldad simplemente porque le están con con odio el diablo nunca nos va a amar nunca va a tener amor con nosotros nunca se va a arrepentir pero hay mucha gente que quiere ser amigo de ese demonio de ese satanás de ese dragón esa serpiente de la serpiente antigua porque supuestamente fungía ahí cuando la serpiente engañó a Eva entonces realmente vino a engañar vino desde el momento que cayó y Dios creó al ser humano lo vino a hacer caer al ser humano y esa es la tarea de la persona perversa hacer caer a otros para que no lleguen a la salvación para que no tengan paz en el corazón vienen a quitarles lo poco de alegría que puede tener un ser humano se lo vienen a arrebatar ¿por qué? porque de todos modos mi hermano predicaba algo y que me llegó en el sentido de que la envidia no es el hecho de que yo tengo y tú no tienes es el hecho de que por más yo no quiero nada de lo que o sea aunque yo no tenga no tienes que tener tú aunque yo no logre alcanzarlo tampoco yo no importa pero no quiero que tengas eso o sea impresionante la envidia va mucho más allá como que yo tengo y tú no tienes aunque yo no tenga no quiero que tú tengas esa es la envidia más grande y esto realmente me hizo meditar hay mucha gente que dentro de todo en la iglesia se muere de envidia se muere de rabia se muere de odio de resentimiento no tiene paz en su corazón no tiene un momento de alegría nosotros gracias a Dios tenemos el Espíritu Santo disfrutamos o sea disfrutamos de nuestros seres amados disfrutamos de nuestra familia disfrutamos de la obra nos damos cuenta disfrutamos de los hermanos que están siguiéndonos pero hay gente que vive eternamente con odio ¿cómo pueden vivir? yo me pregunto ¿cómo pueden vivir? por eso dicen no dejéis que ninguna raíz de amargura crezca en vosotros ¿cómo pueden dejar que algo amargo en su vida entre y no tener paz ni un solo minuto? esto es increíble pero hay mucha gente que está tan llena de rabia tan llena de odio que lo único que viene a hacer es engañar es a perturbar la paz de otros ¿y qué hace el diablo? como no tiene paz no quiere que nadie más tenga paz esto es increíble entonces le quita la paz atormenta la paz de alguien en vez de ayudar para que la persona se encuentre con Dios y que la paz sea como Cristo nos dijo dejo mis pasos dejo mis pasos le quitan la paz a esa persona pueden hacer que la persona tenga paz pueden hacer una persona de Dios busca la paz con todos y dice que Dios nos hará vivir aún en paz con nuestros enemigos busca la paz pero una persona conflictiva una persona que es rencorosa busca rencillas busca dividir el que no junta la desparrama busca perturbar lo que a Dios le ha costado traer que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento entonces este tipo de personas realmente no se salen por sí mismas Dios tiene que sacarlos cuando tienen que salir uno no puede ni siquiera sacarlos no vaya a ser que por cortar la cizaña corten también el trigo o sea que hay que permitir muchas veces y claro pero también a los sectores evítalos y que pasen vergüenzas pero nosotros estamos pasando un momento así con este tipo de serpientes con este tipo de dragones en nuestra congregación que son perversos que no están haciendo otra cosa que querer deteriorar el amor la paz la economía la convivencia y aún sus hijos ahí y fuerte muy pero muy fuerte sinceramente pedimos oración por estos hermanitos dragones que lo único que quieren es destrozar impresionante es impresionante pero Dios nos ayude adelante mi querido Pastor Arturito increíble y me encanta la forma dulce que tú les llamas a los hermanitos dragones cuidado que esos dragones no son hermanitos son enemigos se hacen pasar por hermanitos y no se olvide que como el dicho el dicho mal dicho el que se junta con lobos se lo comen no aprende a huyar nada vaya usted con los lobos a ver si aprende a huyar termina hecho pero huesos se lo comen el que se junta con Satanás no aprende a hacer cosas malas te devora él anda como el león rugiente no te olvides no hay nada que ver nosotros con los hijos del diablo ni con el diablo mismo cuidado doctor Nelson continúe please tremendo 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 hermano Arturito hermano Luis Anthony Luisinho etcétera etcétera y otros más escuche con atención que esta parte es interesante no la palabra dragón proviene del griego antiguo dracón que significa serpiente o dragón dracón deriva del verbo dercomai que significa mirar fijamente wow se cree que el término original se refería al poder hipnótico de la mirada de las serpientes oígame cuidadito con esos hermanitos hipnotizadores que andan con esas miraditas seductoras hipnotizando a las incautas hermanitas débiles en la fe que se meten en las casas para llevárselas cuidadito con esos que dicen que el señor me ha dicho y no les ha dicho nada y son simplemente hijos del mismo dragón cuya madre la serpiente antigua mucho cuidado ahora ponga atención en las características esto es muy interesante los versículos que mientras daba Luis Antonio yo los iba observando acá uno por uno y me llamaba la atención lo siguiente número uno esta gente vive en guerra con atención la gente dragón que son como dragón viven en guerra pero no prevalecen me tomé de Apocalipsis 12 7 donde dice que hubo una gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón luchaban el dragón y sus ángeles y escuche el verso número 8 que es triste porque estos hermanitos no tienen lugar en el cielo pero no prevalecieron los dragoncitos y el ángel y todos ellos sino que tampoco se halló lugar ya para ellos en el cielo fuera destinados a la condenación eterna cuidado se convierte usted en dragón recuerde que por mucho que pelee con los verdaderos siervos de Dios usted no tiene un espacio en el cielo no va a prevalecer su mentira uy que vía el hermano Luis Antonio que ni sé cuánto uy que vía el hermano Arturo uy que vía el hermano cuidado 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 bueno lo interesante en esto si hermano se está escuchando Luis Antonio se está escuchando póngale silencio al micrófono eso es a ver ahora 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 muy bien muy bien muy bien perfecto perfecto ahora el pastor Luis Antonio nos hablaba de algo muy singular en relación al dragón y yo quiero tomar es la personalidad espiritual mire en Apocalipsis 13 11 dice que se vio otra bestia que subía de la tierra terrenal y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero pero hablaba como dragón o sea o sea que la apariencia de esta gente es de piedad pero negarán la eficacia de ella esto hay que tomarlo en cuenta ahí está el pecadito de dragón parece un corderito uy hermana le ponen una cara hermano pero realmente a la hora de la hora dentro de sus hogares son dragones gritan a sus esposas como dragón gritan a todo el mundo como dragón aunque parecen corderitos cuidado cuidado con esos elementos bueno lo otro le ruego que comprenda que hay explicación profética hay analogía hay sentido figurado hay alegoría en este caso vamos a hacer una especie de comparación en esta figura de lo que voy a leer para demostrar que los hermanitos dragón no respetan a la mujer pues aquí dice hablando de Israel cuando en Apocalipsis 12 se la pone como la mujer que trajo al Mesías al mundo dice que cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra persiguió a la mujer que había dado a la luz al hijo varón y ya sabe para qué la persiguió pues no no era para decirle te traigo un presente no respetan a la mujer no respetan nada tomen en cuenta que esto es muy importante obviamente esto de acá es una profecía que se cumplió en Israel cuando Israel trajo al Mesías cuando tuvo que llevárselo a Egipto luego volvió pero en el sentido de figurado si este dragón no respetaba a la mujer a Israel los hermanitos dragón tampoco respetarán a las hermanitas santas del Señor sino que buscarán devorarlas devorarlas bueno escuche bien esta parte de aquí es un poco difícil pero hay que hay que hacerlo todos hemos leído Apocalipsis capítulo 13 vamos ahí algo vio el pastor Luis Antonio pero aquí está el propósito de la existencia y del carácter del dragón en las personas mire bien dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo número 13 en el verso 5 que se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre de su tabernáculo y de los que moran en el cielo alerta la blasfemia es toda la maldición que pueda decir tu boca blasfemar es atropellar los santos pisotear lo que no te importe nada se permitió hacer guerra contra los santos y ya va a ver usted la relación con el dragón porque el dragón es el que maneja todo el sistema nuevo orden mundial es el que manda al anticristo por obra de satanás que es el dragón la serpiente antigua es el que gobierna la bestia él es la cabeza el dragón por eso estos hermanitos quieren ser cabeza pero realmente son cola porque para ser cabeza en el señor tienes que ser santo no dragón hay que poner mucha atención en eso hubo guerra porque les gusta la guerra temporalmente dice vencen a los santos se les dio también autoridad aquí estamos hablando de la participación profética del anticristo de la bestia y todo lo demás pero quiero llegar quiero llegar aquí al verso 10 donde dice si alguno lleva en cautividad va en cautividad si alguno mata espada espada debe ser muerto aquí está la paciencia y la fe de los santos usted va a ver muchos dragones en la iglesia muchos dragones en la congregación muchos dragones en la familia pero aquí se va a probar aunque lo puedan vencer con blasfemia con insultos que cállate con lo que usted quiera no hay problema pero aquí va a ser probada nuestra paciencia con esta gente nuestra paciencia ahora ponga atención después vi otra bestia que subía de la tierra la citamos el que parecía cordero pero hablaba como dragón sabe que una de las características del dragón mitológico es que echa fuego el dragón existe lo dice la biblia y es una realidad pero vamos a utilizar el término fuego para aquellos que de su vodka echan fuego de maldición a los hermanos hay pastores que dicen a usted se va de la iglesia entonces le voy a echar la maldición pastoral que cuando Dios nos ha puesto para heredar bendición no para estarle dando maldición a nadie eso es ser un dragón echar fuego de maldición en lugar de echar el fuego del Espíritu Santo para que esa persona como dice la escritura por medio de Juan el Bautista sea bautizada en fuego del Espíritu Santo esto es muy distinto ahora mire a donde llega este dragón hasta donde viene todo es simple la adoración ahí es donde va todo solo la adoración dice la palabra de Dios que en el verso 15 se le a la imagen se le infundió el poder de que hablase y hacía que todo pequeños grandes y ricos y pobres libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca no se olvide usted que el propósito de este dragón de esta bestia es que aquel que no le adora muere entonces estos dragoncitos que andan por las iglesias si usted no les da la razón ellos no le hablan más muerto para mí vaya estás muerto así son esto es terrible pero es la verdad y que me dice usted del dragón de Génesis capítulo 3 conocido como la serpiente antigua donde dice que era más astuta que todos los animales tome en cuenta que estos hermanitos tómenlo con calma son dragones son astutos pero no pasan de animales no se ofenda no pasan de animales son más astutos de todos los animales no pasan de ahí nosotros pasamos de ese cuerpo animal a un cuerpo espiritual ellos no pasan de animales uno Génesis 3 usted lo lee con calma yo de aquí le doy paso al pastor Arturo dos solo buscan desafiar a Dios con que Dios ha dicho es todo lo que andan buscando cuestionar y permítame decirle algo aquí lo voy a poner porque realmente no puede obviarse esto vaya conmigo Génesis 3 con que Dios ha dicho esa es la frase predilecta de ella de ellos hoy en día me escriben hermanos hermanas señoras cristianas hay pastor que me ha llegado esto un hermano de la iglesia que está diciendo que ya el arrebatamiento se dio que está diciendo que no hay resurrección que está diciendo que ya estamos en el milenio que está diciendo que Cristo ya vino que está gobernando en Israel pero que no se lo puede ver todos estos apóstatas herejes blasfemos son dragón porque lo único que saben hacer es con que Dios ha dicho que va a haber arrebatamiento no si eso ya se dio con que Dios ha dicho que va a haber resurrección no eso es mentira no hay ninguna resurrección con que Dios ha dicho que Cristo es Dios no eso es mentira es un hombre con que Dios ha dicho que Cristo murió no él no murió en la cruz tenga cuidado que el objetivo para el dragón es usted usted que tiene la sana doctrina él quiere meterle la sana doctrina como es Arturito usted es el objetivo del dragón no le conteste al dragón con que Dios ha dicho mudo si ve como él sabía escúchame lo que le voy a decir cuando empieza el diálogo el dragón ya sabía porque no es que Eva le dijo oye Dios nos ha dicho no 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 el dragón comienza diciéndole con que Dios ha dicho que no comas de todo árbol del huerto al revés esta gente tuerce las escrituras Dios le dijo coman de todos los árboles menos uno con que Dios ha dicho que no coman de todo árbol del huerto son especialistas en torcer las escrituras para confundirte cuidado con esos dragones cuidado te están apartando y con quien hablaba Jesucristo cuando decía padre como es que Cristo es Dios y hablaba con el padre y tú cierto no me hago testigo de Jehová entonces Cristo no es Dios que locura en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne y ha visto entre nosotros Juan 1 1 y Juan 1 14 lo último estos hermanitos son especialistas en decirte que no vas a morir por causa del pecado tranquilo hermano no pasa nada típico con que Dios te ha dicho menosprecian la palabra de Dios y por lo tanto menosprecian el señorío de Dios logran el objetivo y no paran pero escúcheme como viven estos hermanos me da pena terminar así pero si usted quiere escapar de ahí escape dice la mitología que el dragón volaba estos dragones vuelan vuelan no tiene usted idea escuche con atención cuando Dios le habla a la serpiente mire lo que le dice vamos ahí la palabra de Dios dice que llamó y le hizo una pregunta a Dios Adán que has hecho por cuanto esto hiciste maldita será la tierra ya lo sabemos manda la profecía sobre lo que ocurriría en el futuro porque Dios es bueno manda la provisión mesiánica para pisotear al dragón así terminan estos hermanitos pisoteados en la cabeza heridos de muerte y acabados para siempre y luego esto de aquí de verdad que me llama la atención y nunca nunca dejaba hacerlo la serpiente sabe lo que le manda hacer aquí usted comprueba que el dragón no era una serpiente realmente y que si tenía alas con toda seguridad porque le dice que se iba a arrastrar escuche por cuanto esto hiciste le dijo Dios a la serpiente en el verso 14 maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo usted quiere heredar bendición o maldición si usted es dragón maldición si usted es hijo de Dios bendición sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida o sea ser un arrastrado qué horrible que es esa palabra amigo mío una cosa es vivir de rodillas humillado delante de Dios y otra cosa es vivir maldito y arrastrado delante de Dios mi oración es que usted viva de rodillas delante de Dios y si en algún momento se ha convertido en un dragón con apariencia de cordero sea un cordero sin ninguna apariencia de dragón adelante pastor Arturo impresionante bueno vamos a aclarar lo que ya han mencionado ambos pastores amigos míos que es un dragón es una persona que blasfema contra Dios si vuelve a leer usted Apocalipsis 13 6 que ya lo leyó el doctor Sabana dice claramente que el dragón blasfema contra Dios por eso se lo llama al dragón también anticristo está todo contrario a lo de Dios la Biblia se pone en contraposición odia las cosas de Dios aborrece la palabra de Dios aborrece a los cristianos y ese es el dragón para que vayamos entendiendo bien ok y si usted ve amigos míos al falso profeta así mismo espiritualmente en este capítulo 13 lo leímos perdón Apocalipsis 13 11 tiene apariencia de cordero ¿qué significa cordero? imita a Jesús Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo se va a presentar ante el mundo como una persona muy espiritual idéntico a Jesús pero cuando habla habla como el diablo como el dragón blasfemia odia anticristo en otras palabras lo que está pasando ahora en el ecumenismo la unión de todas las religiones es que se quiere dar un tinte espiritual pero sacando a Dios del trono y eso es lo que atrae a mucha gente por eso la gente se siente muy atraída con los curanderos con los brujos con los chamanes porque tienen puras estatuas religiosas te hablan de Dios un Dios y se los ve muy espiritual personas muy consagradas pero lo que sabemos discernir lo que hablan va contrario a las enseñanzas de la palabra de Dios bueno ya mis pastores han hablado específicamente para identificar a un aparente cordero pero que habla como dragón pongámoslo en el contexto nuestro tengan cuidado hermanos míos de los religiosos el mismo Señor Jesucristo imagínese a los fariseos como los llamó generación de víboras cuál es la víbora otra especie de serpiente mientras que a Satanás se lo conoce como la serpiente antigua diablo Satanás Jesús a los fariseos lo llamó otra clase de serpiente víboras venenosas a más no poder con una distinción no sé si usted ha estudiado algo de general geographic como national geographic pero gracias a mi pastor Bolívar Paredes y a mi esposa que me trajeron una información amigos míos la víbora tiene una capacidad doctor Zavala y pastor Luis Antonio hermanos queridos puede brincar de un árbol al otro lo que da apariencia que puede volar tienen otra habilidad se les descuelga la mandíbula cosa que cuando muerden asesinan y con la mandíbula puede abrir y tragarse hermanos queridos algo de una proporción imposible una víbora no puede comerse algo tan grande pero con la habilidad de poder abrir y expander la mandíbula para devorar su presa y el señor lo llamó así usted ha leído Mateo 12 34 ¿verdad? generación de víboras ¿cómo podéis hablar lo bueno? siendo dragones ¿cómo se atreven ustedes a hablar de Dios? hermanos míos cuando ustedes de la abundancia del corazón hablan su boca y por toda palabra nociosa van a tener que dar cuenta el día del juicio sigan leyendo hasta el 37 sin embargo a veces nosotros como cristianos que no tenemos nada que ver con dragones por la presión del grupo por no quedar mal ante los amigos podemos caer en este pecado le pasó a don pedrito el señor le dijo que lo iba a negar tres veces ¿verdad? pero no lo negó como una persona diciendo nomás que no lo conocía lo negó como que si fuera un dragón acompáñenme un ratito para que usted vea Mateo capítulo 26 del 69 al 75 y el señor le había dicho Pedro antes que el gallo cante tú habrás negado tres veces que me conoces ya conocemos todo lo que dijo Pedro señor si es posible hasta la muerte me voy contigo eso no refutó solamente ya dijo ahora vean que fue lo que hace Pedro y me gusta esta expresión amigo que cuando usted es un verdadero cordero hijo de el cordero de Dios que quita el pecado del mundo usted habla como Jesús por el mal y la gente lo reconoció tú hasta hablas como ellos y para que demostrar que él no era uno de los seguidores de Jesús mire lo que tuvo que hacer Mateo capítulo 26 del 69 al 75 escrito está Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo tú también estabas con Jesús al Galileo Marcel le negó delante de todo diciendo no sé qué dices hasta ahí no pasaba nada sigue hablando como un cordero saliéndole a la puerta lo vio otra y dijo que lo que estaban allí también este estaba con Jesús Nazareno pero él negó otra vez con juramento no conozco al hombre ya juró por diosito por diosito santo no lo conozco ahí ya estuvo grave se acuerda la enseñanza de Jesús que la palabra nuestra tiene que ser como se acuerda como es no se acuerda ahorita le enseño acompáñenme un ratito al libro de Mateo amigos queridos Jesús y el juramento Jesús enseña en el capítulo Mateo capítulo 5 versículo del 34 33 al 37 dice además habéis oído que fue dicho a los antiguos no perjurarás sino que cumplirás al señor tus juramentos pero yo digo no juréis en ninguna manera ni por el cielo porque es el trono de Dios ni por la tierra porque es el estrado de sus pies ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco, negro y solo cabello pero sea vuestro hablar sí, sí no, no porque lo que es más de esto de mal procede aquí ya cayó en pecado ahora tuvo que jurar vamos a la tercera que aquí está lo grave versículo 73 un poco después acercándose los que por ahí estaban dijeron a Pedro verdaderamente también tú eres de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre no dice malas palabras no maldices tú eres uno de ellos entonces él comenzó a maldecir y a jurar no conozco al hombre y enseguida cantó el gallo aquí la palabra de Dios dice maldecir quiere decir que insultó a Jesús maldecir para demostrar ante todos y habló como a Drago a blasfemar contra Dios y por eso es la amargura de él que llora porque se imagina usted que dice amar a Dios pero ante ante el acoso ante todos que te ponen en una empresa en tu trabajo oye tú eres cristiano no yo no me la acompaño a mi mujer no pero si tú nunca dices malas palabras y usted que ya con el poder del Espíritu Santo ya nunca más dice malas palabras habrá tener que blasfemar y decir malas palabras ofendiendo a Dios para quedar bien adelante de todos se puede usted imaginar y por eso después uno se siente ¿qué fue lo que es? tener que volver a decir malas palabras hablar como un dragón blasfemias malas palabras chismes cuentos calumnias acusar a los hermanos con otros ¿cuál es la función de Satanás hermano? el acusador pues así lo llama si leyó bien el pastor Luis Antonio así le puso atención a la lectura del pastor amigos queridos él dijo así en Apocalipsis capítulo 12 versículo 10 entonces hay una gran voz en el cielo que si habrá venido la salvación y el poder del reino de nuestro Dios y la autoridad Jesucristo porque ha sido lanzado fuego el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche ¿quién soy yo para acusar a un hermano? un cordero no acusa un dragón sí una serpiente sí hermanos míos ¿cómo así yo siendo cristiano no dice Santiago las mismas cosas? de una misma boca sale bendición y maldición hermanos míos eso no puede ser así esa es la exhortación de Santiago un ratito vamos a Santiago capítulo 3 para que vean contate para que quede toda palabra clara Santiago 3 amigos míos debe tener el 9 y el 10 dice así con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios de una misma boca proceden bendición y maldición hermanos míos esto no debe ser así pues vamos a la iglesia a cantarle a Dios y entre los hermanos oye pero y el pastor oye pero la esposa del pastor oye pero y el este y el otro hermanos míos de la misma boca que acabamos de cantar ay el Señor es mi pastor nada me faltará después estamos amigos míos haciendo rumores comidillas creando un ambiente contrario a lo que debemos tener los cristianos unidad amor misericordia vienen estos dragones estos hijos del diablo estas víboras con su veneno despacio sabe algo que tienen las víboras hermanos sacan a lengua bifurcada partida con una hablan bien con otra hablan mal esa es una característica de un dragón hermano saca una lengua aquí estoy hablando uy no si mi pastor es lindo pero que será que hace el pastor con el dinero uy no si mi pastor es lindo pero tu sabes lo que hizo el pastor hace tiempo tienen doble manera de hablar doble manera de vivir doble manera de actuar y por eso hay que tener cuidado de nosotros no ser así usted déjese de estar criticando a los demás y condenando a los demás mire si usted usted diga soy yo cordero siempre hijo del cordero de dios soy yo de verdad una oveja del rebaño de mi señor o me doy cuenta que necesito hacer morir en mi el dragón que todavía existe en mi esa es la vieja naturaleza hermano yo no me puedo comportar como los hipócritas mira pedrito tenía un problema grave aún después de haber recibido el espíritu santo aún después de ser el tremendo apóstol de haber traído más de 150 mil personas a los pies de cristo porque en la primera predicó en la primera predica 3000 varones sin contar mujeres y niños en la segunda 4000 sin contar mujeres y niños pero tenía un problema hermano la hipocresía de pablo tuvo que enfrentarlo durísimo mire usted un ratito en gálatas capítulo 2 eso quiere decir que pedro nunca fue perfecto y usted y yo no es que miramos a pedro para criticarlo sino para decir cuidado arturo estás haciendo tú lo mismo porque por un lado estás predicando tan lindo pues la gente que te conoce oye y este de aquí doble vida doble moral mire lo que hacía pedro ya lleno del espíritu santo por eso cuidadito con actuar como de pronto pedro lo hacía y nosotros quedamos en ese mismo pecado cuando como un dragón hipócrita actor doble vida gálatas capítulo 2 permítame leer del 11 hasta el 15 12 al 15 pero cuando vino pero cuando pedro vino a antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar pues antes que viniesen algunos de parte de jacobo comía con los gentiles pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión a los judíos y en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio dije a pedro delante de todos si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío porque obligas a los gentiles a judaizar nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de Jesucristo nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado por ahí a veces actuamos así entre los hermanitos de la iglesia muy cristianitos muy cristianitos pero nos vamos a la oficina nos reunimos con los amigos muy diabólicos muy dragones muy satánicos no podemos vivir así hijos por eso yita en el corazón ustedes en esta noche vea su vida no vea a nosotros yo mismo me veo Arturo yo no estoy viendo a Néstor ni estoy viendo a Antonio ni a ustedes ok yo quiero verme a mí hay alguna parte de mi vida en la que soy dragón hay alguna parte de mi vida en la cual puedo ser víbora o puedo ser hermanos míos serpiente pues si el Espíritu Santo ahora trae convicción en mi vida de que eso es así este es el momento de arrepentirnos y pedir perdón hermanos y decir que muera esa serpiente que muera esa víbora que muera esa culebra que muera ese engaño que muera esa acusación esa condenación yo quiero ser como Jesús no quiero ser un disfraz de Jesús pero realmente veneno como Satanás y hoy tenemos este llamado de parte de Dios a reflexionar y no hermanos el peor pecado de San Juan cuando usted escucha esto en vez de decir si así soy yo decir oye esta palabra la hubiera escuchado mi suegra mi tía mi prima no 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 si usted está escuchando este mensaje es para usted no es para su prima ahora usted compártala pero primeramente me llega a mí no yo soy el primerito que hago y yo mismo ahorita tengo que hacer convicción de pecado en mi vida en el Espíritu Santo que habla en mi corazón como tú siendo cristiano no puedes actuar como dragón Arturo como tú siendo cristiano puedes hablar como dragón como tú siendo cristiano aparentas ser un cordero pero eres igualito un dragón y es duro esto hermano porque tenemos que arrepentirnos no queremos ser religiosos no queremos aparentar el domingo decir con la Biblia como desodorante de bajo el brazo pero no lo estamos practicando pues hermano usted ve estos programas hasta punta hoy que lindo estos versículos pero lo estamos aplicando en nuestra vida realmente no hay nada de dragón en nuestra vida gloria a Dios pero si el Espíritu Santo trae convicción ¿qué fue lo que dijiste ayer? ¿cuál comentario fue lo que hiciste? ¿qué estás sintiendo en tu corazón? eso no es de Dios pues ahora mismo Señor perdóname y ayúdame a morir a mi vieja naturaleza ayúdame a dejar de imitar a mi viejo amo que me tenía esclavizado en el pecado ayúdame Señor ser idéntico a ti en todas las áreas de mi vida pastor Luis Antonio gracias mi querido pastor Arturito la verdad que una bendición de Dios bueno vamos a orar yo creo tenemos creo hay un versículo aquí si me permiten en Isaías 27 1 en aquel día Jehová castigara con espada dura grande y fuerte a el yatian serpiente veloz a el yatán ¿no? serpiente veloz ¿con qué velocidad para hacer vuela? tiene alas pues si así es el dragón cayó del cielo ¿por qué pasa? tiene alas y dice que solamente Dios serpiente tortuosa y matará al dragón que está en el mar solo Dios puede acabar hermano se constituye en amigo del mundo se constituye en amigo de Dios y se constituye en amigo de Dios amigo de la maldad del odio del rencor del resentimiento de la falta de perdón por favor es amigo del diablo y está siendo instrumento de Satanás tenga cuidado por favor seamos humildes seamos mansos nosotros no podemos hacer lo que al diablo le agrada hacer que es destrozar matar tenemos que edificar si ves a tu hermanito caído ahí levántalo no lo vayas a pisotear encima o sea necesita Dios gente que pueda levantar vamos a orar ¿no? si permíteme antes de que ores encontré esta comparación que es terrible ¿no? Dios compara al faraón con el dragón y aquí en el libro del profeta Ezequiel dice hijo de hombre levanta endechas sobre el faraón rey de Egipto y dile a leoncillo de naciones eres semejante y eres como el dragón en los mares le dice y luego le dice aquí mismo esto es tremendo en Ezequiel en el 29 habla y di así ha dicho Jehová el Señor es aquí yo estoy contra ti faraón rey de Egipto el gran dragón que yace en medio de sus ríos el cual dijo mío es el Nilo pues yo lo hice son arrogantes son tirados a grandes faraones dragones que echan fuego que los consumirá a ellos mismos y como tú dijiste y ahí estaba el final el Señor mismo lo matará que eficiente así que es mejor ser como una mansa paloma y no andar de dragón por la vida que a nada bueno nos lleva vamos a orar bendito Dios papacito hermoso perdónanos porque todos nosotros hemos sido Señor amado como el faraón en algún momento dragones Señor amado hemos servido de instrumento al diablo y te pedimos perdón y nos humillamos y nos arrepentimos Señor amado bendito Dios y ayuda a tus siervos a tus hijos que tal vez están viendo el programa y que tienen ese problema de la murmuración el chisme la intriga la división el destruir Señor amado que se humillen que se arrepientan que se vuelvan a ti Padre bendito porque tú nos estás dando el tiempo para arrepentirnos Señor amado bendito Dios y convertirnos de todo corazón a ti ayúdanos a ser mansos a ser humildes a ser sencillos nunca hacerle daño a nadie amar a todos Padre bendito aún a nuestros enemigos tú sabes que no tenemos odio porque tú eres amor y estás dentro de nosotros papacito hermoso Señor amado te alabamos te adoramos te exaltamos y te bendecimos no merecimos más que el infierno solo por tu gracia Señor amado y tu amor que ha sido derramado en nuestros corazones gracias por ser nuestro papá por ser nuestro amigo por habernos hecho tus discípulos no merecemos no merecemos ninguno de nosotros es digno ni siquiera de ser llamado tu hijo tu pueblo pero somos hijos tuyos y somos el templo de tu santo y bendito espíritu mira lo que tú nos das bendito Dios y Padre papacito hermoso gracias por todo eso ayúdanos a vivir en una completa ternura mansedumbre piedad contentamiento gozo alegría hacer instrumentos de ti en justicia en el nombre de Jesúa que sobre todo nombre papacito hermoso te damos gracias y te pedimos que nos cubras con tu sangre preciosa y bendita y nos llenes de tu espíritu santo amén que hable el mudo cuéntenos los planes para el fin y inicio de semana por favor bien el día de mañana estaremos bueno el día domingo estaremos compartiendo nuestra congregación aquí en la iglesia oasis de la ciudad de cobija y en la noche el penitenciario de Villa Bocha 10.30 de la mañana domingo y 7.30 de la noche penitenciario de Villa Bocha adelante mi querido pastor aleluya doctor Nacho aquí estamos con nuestro querido Lubi Babá nombre árabe de nuestro querido Luis Antonio Lubi Babá y no sabemos si vendrán por ahí cuídese de los 40 ladrones solamente faltan 38 mañana viernes mañana viernes tendremos reunión de varones vamos a transmitir por el canal muchos me han dicho pastor si voy a grabar o no el tema del sueño mire yo lo voy a grabar pero voy a ser muy específico yo no quiero hacer de un sueño una oportunidad para otras cosas hay que ser muy responsable a mí me entristece cuando veo que hay gente que hasta de la guerra hace dinero a mí me duele en el corazón cuando se aprovechan de todo a mí no me gusta eso yo voy a grabar el sueño que estuve del arrebatamiento lo voy a contar tal cual y ya está como edificación voy a tomar versículos bíblicos voy a explicar un poquito para demostrar que lo que he soñado simplemente es lo que ya está escrito no voy a agregar nada lo que sí voy a ver es la parte emocional que siempre nos va a atrapar recuerde mandamientos no sentimientos viernes reunión de varones transmitiremos a las 8 de la noche hora de ecuador sábado y domingo cultos 11 y 30 hora de ecuador vamos a transmitir con dos temas poderosos están fundamentados en la fe y en la venida de cristo que dios me los bendiga rica y abundantemente amén amén recuerden que mañana en este mismo espacio a las 8 a las 6 de la tarde hora de ecuador 7 bolivia 8 de argentina estaremos con el programa a la luz de la palabra estaremos compartiendo esta nueva y fuerte enseñanza sobre la confesión positiva pensamiento positivo el poder de la atracción es eso bíblico eso es lo que se está enseñando en las iglesias el yo decreto y yo desato mañana a las 18 horas hora de ecuador 17 de bolivia 19 de argentina no se lo vaya a perder amigos queridos va a estar buenísimo ese programa el 20 20 horas hora de argentina y a los que deseen el pdf me escriben y con todo el amor del mundo se los comparto amigos míos para que estemos preparados para el mensaje del domingo 7 y 30 y 10 y 30 presencialmente o 7 y media virtualmente a todo el mundo y queda grabado para que usted no se pierda esta enseñanza con sus hijos les amamos que tengan un espectacular fin de semana y si Cristo no viene antes nos volveremos a ver el día lunes ¿vale? volvemos el día lunes con la bendición de Dios y así todos juntos podamos proclamar hay vida en Jesús tiene un amigo y aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados primera de corintios versículo 15 del 51 al 52 bienvenidos a su programa a la final trompeta y